Más de 300 jóvenes se han inscrito a la Alianza Universitaria Nicaragüense para formar parte de este movimiento, luego de que en diciembre del año pasado se abriera la convocatoria. Así lo confirmó Max Jerez. Hemos estado haciendo un proceso de apertura y de invitación a otros jóvenes nicaragüenses que compartan estos valores y durante todo el mes de noviembre y principios de diciembre, a través de nuestras plataformas, nuestras redes sociales, tuvimos un proceso abierto en el cual todos estos jóvenes que quisieran ser parte han podido inscribirse de alguna manera en nuestra plataforma. Este proceso es un proceso permanente. Hemos estado dándole continuidad a este proceso. Hemos estado en contacto con jóvenes en todo el territorio nacional que deseen ser parte y aquellos que no han tenido la oportunidad también de hacerlo hasta ahora, les invitamos a seguirlo haciendo. Pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, pueden entrar a los enlaces que están ahí o escribirnos y consultar un poco acerca de este proceso. Porque una de las cosas que como aún estamos comprometidos es que los jóvenes estemos organizados, los jóvenes estemos preparados ante la realidad política, ante las tomas de decisiones, ante los retos que nos plantea la reconstrucción de nuestro país. De igual manera, Jerez indicó que en este movimiento están enfocados en fortalecer la unidad nacional de cara a futuros comicios. Tenemos dos líneas de trabajo. Una es la organización juvenil, cuáles son las demandas, los mecanismos de participación y organización juvenil, y otra más de cara a la realidad nacional, a la situación nacional, que es cómo jóvenes, cómo nos integramos a los procesos de construcción, por ejemplo, de la coalición nacional, nuestro trabajo dentro de la alianza cívica y la preparación ante los escenarios que se plantea el país, que son las reformas electorales, el tema de las elecciones, la salida electoral, cómo los jóvenes estamos involucrados en eso y sostener la propuesta o la resistencia más bien cívica en Nicaragua contra la dictadura del régimen Ortega Murillo. Anduriña Ortiz, Noticias 12.